Y el 30 de agosto, que levanten la mano. Vamos a desearles un feliz cumpleaños a todos los niños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y reiterar nuestro agradecimiento a los tíos del colegio San Pedro Ronaldo. Que nos trajeron esta fiesta ya. Le vamos a dar un aplauso, Lila. Le vamos a dar un aplauso a los hermanitos. Lila, 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 Lila. Lila, Lila.